hola amigos hoy les traigo otro vídeo en nuestra serie favorita si yo sé que digo esto en todos los vídeos pero no me importa pero bueno xd en fin bueno entonces hoy tenemos el país de paraguay que como siempre fue pedido por un suscriptor porque si no no tendríamos vídeos para esta serie no mentiras no 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 se vayan a enojar bueno en fin vamos a empezar con este vídeo recuerde suscribirse y dejar su like y si no lo ha dejado hermano hágale para que llegamos a los 600 suscriptores que ya estamos a poquito de llegar y bueno después de hablar tanta carreta pues bueno empecemos jaja xd muchas gracias por el apoyo si free fire fuera paraguayo y